¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo tristeza? Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Porque tengo dudas Sin nada es imposible para ti Porque tengo dudas Sin nada es imposible para ti Enseñame a amar Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? 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 ¿Por qué tengo miedo?